Haz yo ver, cuando quiero llorar el Señor, haz yo ver, abre las puertas, haz yo ver, haz yo ver, abre las puertas del cielo, haz yo ver, haz yo ver, haz yo ver, haz yo ver, Siento el chover, siento el chover, yo lo siento, solo entre sí, siempre, 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 Si el cuello ve, si el cuello ve, abre las puertas del cielo, a llover, a llover, abre las puertas del cielo, a llover, a llover, si el cuello ve, 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 si el cuello ve.